3 de la mañana y 2 minutos. Fue el momento exacto hace 10 años en que la tierra tembló, sepultando miles de vidas en el oeste de Turquía. Este lunes, en Golcuk, las personas se reunieron a la misma hora para recordar a sus seres queridos. Nurkan jamás pudo olvidar aquella noche. Estaba despierta cuando empezó el terremoto. Mi hija tenía solo una semana de vida. La tenía en mis brazos. Intentaba darle de comer cuando todo sucedió. Mi madre me contó que todo estaba temblando. Nos hicieron salir y vivimos en carpas durante mucho tiempo. Mamá vendió todas sus joyas, con lo que nos hicimos un refugio, una pequeña casa que es donde vivimos actualmente. Se afirma que la precariedad de las construcciones fueron en gran parte responsables de las muertes. En el momento, el gobierno prometió edificios más resistentes, pero los vecinos son escépticos. El lugar en que estamos estaba bajo agua cuando fue reconstruido sobre los escombros. Si mañana hay otro terremoto, será uno de los primeros lugares en desaparecer. Hay pocas secuelas de la devastación, pero para la mayoría de los vecinos en Golcuk, en los últimos 10 años, no se ha borrado el horror. La mayoría de nosotros no hemos podido quitarnos el temor. Apenas se mueve la tierra, entramos en pánico. Los expertos sostienen que el temor tiene su fundamento, ya que se trata de una zona de intensa actividad sísmica y que es probable un nuevo terremoto en esta década. Si las lecciones del pasado siguen ignoradas, el desastre de ayer puede convertirse en la desesperación del mañana.